La poesía se nutre mucho de la música, y la música se nutre mucho de la poesía. Muy brevemente, el cariño que le tengo ahí leorando de mi viejo, de mi alumno, y toda la enseñanza que me trajo, que me enseñó y me cultivó. Me atreví a hacer este canto cuando estuve 17, 18 años. Y es con lo que inicia, la fabulosa trayectoria, donde nos lleva nuestro querido Ilebrano. El cantar Ilebrano. La luz de todo lo perdí, No se mueve con el héroe, así que me asustamos. La luz de todo lo perdí, así que me asustamos. La luz de todo lo perdí, así que me asustamos. La luz de todo lo perdí, así que me asustamos. La luz de todo lo perdí, así que me asustamos. La luz de todo lo perdí, así que me asustamos. La luz de todo lo perdí, así que me asustamos. La luz de todo lo perdí, así que me asustamos. La luz de todo lo perdí, así que me asustamos. La luz de todo lo perdí, así que me asustamos. La luz de todo lo perdí, así que me asustamos. La luz de todo lo perdí, así que me asustamos. La luz de todo lo perdí, así que me asustamos. Gracias.